Brigada Pulga es un rápido juego de cartas con perros que os enseño ya mismo. Para jugar a esta Brigada Pulga cada jugador cogerá cinco pulgas de un color y una ficha de acción. He cogido el color azul. Colocaremos a un lado la carta de pulgas victoriosas, la de pulgas descalificadas, las cartas de pelos y por último las cartas de perro. Y cada jugador tendrá en la mano tres cartas de reto de desafío para esos perros. Hay desafíos junior para niños o desafíos avanzados para adultos que son los que os voy a contar. A la hora de empezar, el objetivo es que las pulgas se transporten con el perro por varios desafíos hasta llegar a la victoriosa, pero durante este transcurso puede alguna pulga quedar descalificada. Cuando los jugadores terminen las pulgas, usaremos las mismas en cada turno, se acaba la partida y el que tenga más pulgas aquí habrá ganado. ¿Y cómo funciona? Pues lo primero es darle la vuelta a una de las cartas de perro. Y nos sale un perro que indica cuántas pulgas puede transportar, en este caso una de cada jugador. Así que los jugadores colocan una pulga de su color encima y ahora los jugadores jugarán cartas de desafío haciendo un carril, normalmente habrá cuatro cartas de desafío, para llegar hasta la victoria. Si queréis que esto quede bonito, podemos hacerlo justo al revés. Y entonces el perro empezaría aquí, de manera que tiene que hacer el primer desafío, luego avanza al segundo desafío, al tercer desafío y al cuarto desafío. Si en algún desafío una pulga se queda afuera, se coloca aquí por el lado blanco y está afuera. Si llegamos al último desafío y lo superamos, las pulgas que queden encima se ponen en la ficha victoriosa. Sencillo, ¿no? Bueno, ¿y cómo son los desafíos? Pues básicamente, os voy contando los desafíos que tenemos. Tenemos esto que veis aquí, este es el lado, digamos, junior para los desafíos sencillos, este es el lado adulto. El hoyo es una de las cartas de desafío. Un jugador que se decide por medio de las cartas de pelos, ahora hablamos de eso, cogerá tres fichas de acción, cada jugador tiene una, incluyendo la suya y dos más, y de esas tres en secreto escogerá ninguna, una, dos o tres, y las pondrá en la mano. Los jugadores tendrán que intentar adivinar cuántas hay y se abre. Si lo aciertan, el jugador tendrá que perder una de las pulgas, escogerá una de las fichas suya para perder una de las pulgas. Mientras que si no acierta, pues escogerá otra de las fichas que no sea la suya para quitar una pulga del perro. ¿Cómo funcionan las cartas de pelos? Cuando hay que utilizar algo al azar, como decidir quién será el jugador que haga de mano inocente, se reparten estas cartas de pelos. Si nos toca el pelo pequeño, hemos perdido. Todas las demás son de pelo grande. Es como coger la pajita más pequeña. Pues lo mismo, se mezclan, se reparte una a cada jugador y se les da la vuelta. El que tenga el pelo pequeño es el que ha perdido, digamos. Bueno, pues eso en cuanto al desafío del hoyo. Luego tenemos el desafío del baño. Ya sabéis que las pulgas y el baño, pues vale. Para esto, los jugadores cogerán todas las fichas de pulga que estén encima del perro, las suyas y las de los demás, y se la pondrán en el dedo índice, como si fuese la cola de un perro, y tienen que hacer pues un cuadrado, un círculo, la forma que acordemos o el movimiento que acordemos sin que se caigan. Si se les cae, pues su ficha de pulga queda eliminada. Si no se les cae, se salva su ficha. Eso tiene que hacerlo cada uno. Es decir, yo cojo todas las pulgas, lo pruebo, si se me cae perderé mi ficha, pero el siguiente jugador tendrá que volver a hacerlo con todas las pulgas, por supuesto. Tenemos la ficha de perro feliz. Aquí los jugadores tendrán que lanzar su ficha de acción de una mano a otro jugador. Yo cojo mi ficha azul y se la lanzo a la mano del siguiente jugador. Si la coge, no pasa nada. Lanza su ficha al siguiente. Si se le cae, el jugador al que se le cae, pierde una de las pulgas del perro en ese perro feliz. Tenemos aquí la carta de gato, de persecución del gato. Para eso simplemente se coloca esta carta sobre la mesa y con la ficha de acción a una distancia prudencial la disparamos para intentar acabar encima. Puedes poner la distancia que queráis. El que quede más cerca, perdón, el que quede más lejos tendrá que perder una de las pulgas. Esto en cuanto a estos cuatro que tenemos aquí, pero tenemos dos tipos de desafío más. El frisbee. Simplemente los jugadores deben con la mano menos hábil, la izquierda en mi caso, tienen que lanzar al aire su ficha y cogerla con la misma mano, sin que reboten y se les caiga. Si lo consiguen, bien. Si se les cae, una de las pulgas se va a descalificado. Y por último tenemos la carta de rascarse, que es la más sencilla. Simplemente nos lo jugaremos al pelo más corto. El que consiga el pelo más corto tendrá que perder una de las pulgas. Bueno, pues listo. Así el perro irá avanzando con los desafíos. Pues primer desafío, segundo desafío, tercer desafío, cuarto desafío y las que lleguen ahí se quedan. Una vez hecho eso, descartamos al perro, descartamos los desafíos, repartimos para que volvamos a tener tres cartas de desafío en la mano y levantamos al siguiente perro. Os enseño los perros. Tenemos a este, que es una pulga por cada jugador. Tenemos dos similares que admiten dos pulgas por cada jugador, de manera que es más probable que lleguen al destino. Y luego tenemos un par de perros especiales, que son el perro de uno contra uno. Aquí solamente se admiten dos pulgas. Nos lo jugaremos al pelo más corto, a ver qué jugadores ponen la pulga encima. Y tenemos al perro pequeño, que lo que nos permite es recuperar pulgas. No hará nada este perro, simplemente nos permite recuperar una pulga, dos pulgas en el caso Junior, pero lo normal es una pulga, que se está aquí, vamos, la recuperamos a nuestra opción, a nuestra mesa y volvemos a sacar otro perro. Este se descarta, no transporta nada y sacamos otro. Bueno, pues cuando se acaben las pulgas de todos los jugadores, repito, contamos cuántas quedan aquí. Y al que tenga más, habrá ganado. Pues ya lo veis, sencillito, ¿verdad? Esto es Brigada Pulga. ¡Gracias!